de mañana Inversión de gran importancia y desarrollo para nuestra provincia de Duarte La Cámara de Comercio y la Unión de Comerciantes de la Río Nordeste hace más de 15 años que hemos venido exigiendo a las autoridades y a los gobiernos que hemos tenido en los últimos años de que San Francisco de Macorís debe tener esa vía de comunicación esa carretera, entendemos que de gran importancia hacer la conexión San Francisco-Río San Juan pero no solamente vamos a tener el enlace específico San Francisco-Río San Juan lógicamente que habrá un desplazamiento a nivel no solamente de la provincia de Duarte sino a nivel de la región y por qué no el país conectamos con Río San Juan pero viceversa vamos a conectar con Gaspar Hernández y toda la zona turística más cercana que tenemos San Francisco de Macorís nosotros no tenemos playa, no tenemos agua salada cercana entonces esa es la vía más cercana que tenemos por tal razón debemos continuar la insistencia de continuar pidiéndoles al gobierno de que esa carretera sea construida y más aún que esa carretera está un poco avanzada ya como dicen en el campo ya está detrecho hecho lógicamente lo que falta es acondicionar y terminar lo que nos falta ya se ha hecho una inversión se habla de que algunos sectores también privados han hecho algún tipo de inversión también el Estado pero yo creo que ya se debe concluir el Estado debe tener esa carretera para que a San Francisco de Macorís le llegue incluso eso va a fortalecer lo que es la economía de San Francisco de Macorís todos sabemos que San Francisco de Macorís es la capital del nordeste por tal razón debemos ir siendo visionario y pensar y fortaleciendo lo que es la capital del nordeste de San Francisco de Macorís vamos a traer gente con comodidad vía vehicular de Samaná viceversa Nagua Río San Juan Gaspar Hernández y por qué lo también de Puerto Plata entonces entendemos de que lo que pasa yo tengo una preocupación con eso en una ocasión se hizo un programa allá arriba que se llevó con la intención de socializar el tema medioambiental de impacto ambiental creo que era que se hablaba lo cual yo decía que era escondiendo el informe de gasto que ha tenido la carretera porque la trocha ha estado ahí el trayecto ha estado ahí desde época de antes de Balaguer yo siempre recuerdo que y llegué a ir estando muchachito con mi creo que fue una excursión de Boyescao y eso estaba así pero por qué no se ha sincerizado la inversión que se ha hecho porque tengo entendido que son 830 millones de pesos porque viene trabajándose desde Cabrera para acá o de aquel lado para acá y parte de aquí el puente faltaría de Boba desde Cabrera de nuevo de los Memizo de ahí cerca de los Memizo porque va a salir a la carretera de Cabrera se va a palmar con Río San Juan con Río San Juan el palmarito correcto es un enlace a nivel de distancia que estábamos calculando nosotros ¿cuánto más o menos? nosotros estábamos realizando recientemente una rueda de prensa reiterando realmente la petición de esa construcción de esa carretera y el análisis que hemos hecho con la distancia son alrededor de 40 kilómetros de construcción de carretera que estamos exigiendo Juan Juan María pero falta también el puente si el puente aún no está hecho no, no una preguntita ahí mismo pero oye para que dé una ronda para preguntar usted otra vez pues está bien adelante ¿y qué es esto? hay una distancia ahora mismo usted está en Río San Juan y quiere llegar a San Francisco de Macorís y necesita recorrer 127 kilómetros 2 horas y 15 minutos Río San Juan para llegar aquí a San Francisco ahora esa carretera se termina de construir son 40 kilómetros 45 minutos usted lo podría recorrer en 20 minutos en 15 minutos entonces ahí se lanzaría San Francisco de Macorís a un escenario de desarrollo ecoturístico y turístico que nos acercaría a nosotros a uno de los polos más importantes del país miren eso es interesante y debemos también destacar Fubi y lo demás San Francisco de Macorís lamentablemente no tenemos grandes atracciones a nivel de uno poder por ejemplo recibir visita y señales de algún tipo de interesante y eso no serviría como ese Fubio vamos a estar a media hora a 30 minutos de playa además vamos a disfrutar de de una de una zona totalmente natural que los turistas le encanta y le gusta visitar esos lugares por esta razón yo creo que es una gran necesidad para San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte acreditado yo pienso que nosotros como comunicadores profesionales tenemos que mirar el asunto con un poquito más de de rigidez ¿cuáles son los informes que se han hecho que apuntaran el beneficio que va a tener esa carretera para San Francisco de Macorís ¿qué tiene que hacer el gobierno de San Francisco de Macorís para que esos supuestos beneficios se traducan o se concreticen? ¿cuál va a ser el beneficio directo que va a tener San Francisco de Macorís con que se haga esa carretera? porque yo supongo que no se trata simplemente de que nosotros lleguemos a una playa más rápido o sea en todo caso a quienes va a convenir son a la pueblo que tiene playa nosotros como municipio como ciudad ¿en qué nos beneficia? ¿dónde están esos estudios? ¿quién lo hizo? ¿de qué se dispone? ¿cuál es la infraestructura que hay que realizar? ¿cómo va a impactar el empleo? ¿cómo va a impactar el medio ambiente? o sea esas son las informaciones que nosotros tenemos que tener no es un asunto de que la carretera está ahí de que está a 40 minutos de que está a 30 minutos ¿en qué nos beneficia que vayamos a invertir 800 o 1.000 millones de pesos para una carretera que no va a generar un centavo para San Francisco de Macorís si se dispone de esa información a mí me gustaría oírla fíjate eso lo interesante de la visión que los países que se desarrollan y avanzan tú visitas por ejemplo países fuera y tú coges la carretera que muchas veces no ve ni una ve una casa a distancia pero se hace con un objetivo fundamental de crecimiento y avance de la nación ¿en qué podría beneficiar enormemente a San Francisco de Macorís y la región? San Francisco de Macorís se va a dinamizar lo que sería el comercio ¿cuánta gente no vendría a San Francisco de Macorís de esa zona a comprar a hacer su compra a San Francisco de Macorís? San Francisco de Macorís sería la ciudad que se podría beneficiar aún más porque van a venir muchos inversionistas van a venir muchos consumidores a esta zona a comprar San Francisco de Macorís se ha convertido aquí en Macorís tenemos todos los bancos del país están instalados aquí tienen grandes empresas entonces a la hora que se saque esa carretera vendrán más inversionistas por esta razón cuando lleguen más inversionistas van a llegar más consumidores y va a haber más visitas en nuestro pueblo Juan María en la construcción de la carretera hubo un tema de discusión pero aquí que van a venir los inversionistas porque yo no lo entiendo en ese momento por ejemplo recuerde que hay gente que desamanea pero el que viene a comprar lo que es un consumidor no es un inversionista un inversionista lo que viene a hacer no pero por ejemplo el comercio a lo que se refiere es a que el comercio ya pudiera venir a suplirse aquí por ejemplo los pueblos pequeños normalmente y también inversionistas hacen inversiones aquí un dato en ese momento cuando se anunció la construcción de la carretera cuando se dio la disputa también del tema medioambiental que eso hizo que se echara para atrás inmediatamente se anunció la construcción de la carretera empresas norteamericanas fue el tema de la corrupción bueno pero en los medios salía así que el PNM había fijado una posición de un tema medioambiental el dato que voy a dar es relación a la pregunta que hace Sócrates y de cómo impacta el hecho de hacer carreteras solo por hacerla inmediatamente pues una empresa norteamericana anunció que haría una inversión de muchísimos millones de dólares no recuerdo si 30 millones de dólares la cantidad no la tengo pero lo que sí es que esto motiva a que vengan a hacer inversiones ya sea en villas casas de veraneos por esa zona sin afectar el aspecto medioambiental de la zona que eso es uno de los planteamientos que se han hecho y que sí surgió como información real incluso escúcheme ahí para agregarle lo que ella dice se dice que parte de la carretera incluso estaba dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva científica Loma Quitespuela se resolvió ese tema esa discusión que había con el tema medioambiental esa parte no puedo profundizar porque no tengo datos específicos pero yo quiero decirle a Sócrates que debemos analizar por ejemplo qué impacto ha tenido una inversión millonaria que nosotros le estamos pagando cada uno que estamos aquí presentando esa carretera la que se hizo por ejemplo vía Samaná qué impacto tiene esa carretera que no debieron hacer hermano ok pero la hicieron hasta en eso hasta en eso porque la hicieron porque había que favorecer a personas a las que el gobierno le debía favore para que cogieran eso y por eso ahí se han creado peajes hombres por eso al presupuesto de la nación se le saca cada año cerca de un 15 de un 20% para pagar por un contrato que se hizo que lo que hizo fue endeudar a la nación y eso es lo que pasa con las construcciones que se hace aquí la mayor parte de las construcciones que contrata el Estado lo hace como un favor político para pagarle a alguien para que se gane un dinero aquí no se hace una inversión en infraestructura con el criterio de desarrollar esas partes por donde van a pasar la carretera y eso es lo que a mí me preocupa porque o sea se pone muy bonito van a ser una villa van a ser que se yo que miren en los sitios donde figuran los hoteles cinco estrellas todo incluido el impacto que eso tiene sobre los pueblos donde están incrustados es cero porque cuando se vende todo incluido todo se queda dentro del hotel si el turista no le permite que se hagan en la calle no se produce ningún beneficio y yo digo San Francisco de Amacorí en este caso es diferente porque aquí es por ejemplo es un ecoturismo mira nosotros por ejemplo que nosotros tenemos como pueblo que es una situación que yo lo he discutido en otra parte que me preocupa zona franca la zona franca que están ahí esa es una de las primeras necesidades que nosotros tenemos para desarrollar una de las primeras inversiones que quizás nosotros debiéramos tener crear fuentes de empleo que nosotros necesitamos para tratar de paliar la delincuencia que existe en San Francisco pero la carretera te permite conectividad pero claro que te permite conectividad pero yo lo que te estoy diciendo es se hicieron los análisis para eso se hicieron los estudios para eso que arrojaron cuál es el impacto déjame déjame hacerte un aporte déjame hacerte un aporte qué beneficio tendría déjame hacerte un aporte vamos a ver San Francisco de Amacorí en la zona de montaña tiene un potencial tan parecido o igual a lo que tiene Jarabacoa entonces Jarabacoa está bien interconectado con Constanza y con La Vega y Santiago a nosotros nos falta esa carretera ¿por qué? porque esto va a crear el incentivo para que la parte culturística se pueda desarrollar y la ciudad de San Francisco tiene el desafío de poner las infraestructuras necesarias que permitan que todo lo que aquí haya pueda ser objeto de un tour operadores de tour operadores mundiales que tengan la obligación de cruzar y ver y trabajar aquí entonces esa carretera con medidas medioambientales de sostenibilidad se puede construir Juan María ¿qué nos dice? fíjate yo reitero y yo considero de que nuestra provincia de Duarte baja contra su desarrollo a medida que el Estado haga las inversiones necesarias ¿qué trae con esto esta carretera? vendrán muchos turistas por esta razón habrá inversión en la zona que va a dinamizar lo que es la economía de nuestra región nordeste pero más aún también va a haber oportunidades de empleo nuestra zona adolecemos de oportunidades de empleo decía Sócrates realmente la zona franca estamos de acuerdo pero cuántas veces nosotros como comercio como cámara no hemos solicitado la reapertura la modernización de la zona franca de San Francisco Macorís pero realmente la pedimos pero no tenemos lo económico para hacerla es responsable de hacer la zona franca que está en movimiento y detrás de inversiones de la zona básicamente es lógico el empresariado junto al Estado pero la mayor fuerza la tiene siempre el Estado de canalizar que es la vía más importante para que se haga lo que se haya que hacer en cada provincia entonces yo considero que si se activa zona franca se hace esa carretera habrá más inversiones y más oportunidades para nuestra región nordeste en un momento y ya por último quiero hacerle una pregunta y si los muchachos también pueden orientar en ese sentido en torno a esa carretera hubieron algunos comentarios de que era para beneficiar a personas específicas el nombre me parece David Díaz algo así no recuerdo bien de personas que tenían inversiones millonarias Gabriel o sea se ha entendido que eran quienes estaban detrás de la motivación de la construcción de esta carretera esto no puede decir esto sabe que siempre en todos los aspectos siempre sale a reducir algún tipo de interés lógicamente de hacer una gran inversión habrá gente que tiene grandes inversiones en la zona que va a ser favorecido pero recuerden que cuando la naturaleza llueve cae agua ¿quién es que se beneficia? no beneficiamos todos entonces no debemos ser egoístas yo mismo no tengo un terreno de tierra en la zona y estoy diciendo que se hace carretera no tengo para una tarea de tierra entonces yo considero que no debemos pensar de que un amigo un vecino un inversionista se vaya a beneficiar porque el gobierno haga una inversión lógicamente eso es positivo ¿cuál es la situación real ya para finalizar? o sea ¿qué está pasando? ¿qué va a ser? ¿está paralizada? ¿no hay iniciativa del gobierno para la realización? fíjate esto fue una carretera que incluso cuando el presidente Daniel Medina estuvo aquí en San Francisco Macorís en el 2012 que fue su apertura a nivel de gobierno en un encuentro sostenido con la empresaria San Francisco Macorís y se comprometió después de hacer un levantamiento y ver realmente los beneficios y las razones positivas que tiene esa carretera la anunció incluso que la iba a hacer se han hecho algunos pequeños se han hecho algunas pequeñas inversiones pero realmente no está finalizada por esta razón nos reiteramos de que se retome el tema y que el estado realmente concluya lo que es la carretera porque también ya hay inversiones en la zona que se deben ponderar y no dejarlo ir a la merced de pérdidas Juan María ¿qué están haciendo el sector comercio la sociedad franco-macorizana para decir esa carretera simplemente por prensa o por reuniones o están haciendo otro tipo de actividades? No, no se ha hecho aparte de la rueda de prensa para reiterar porque yo tengo algo que se ha dicho anteriormente aparte de la rueda de prensa a nivel de comunicación también se ha hecho uno contacto con el con el de obras públicas con el ministro realmente han quedado positivos pero no se ve la acción no se ve la práctica solo se ha quedado en términos de teoría lo que queremos ver ya es la realidad de la petición que estamos haciendo para beneficio de todos no hay que construir esa carretera definitivamente independientemente de lo que planteaba nuestro amigo Sócrates mucha gente de río San Juan vendría a nuestra zona a nuestra provincia y mucha gente de San Francisco de Macoriz iría en cualquier tipo de vehículo a esa zona por ejemplo a hospedarse uno a veces no puede subir por la cuestión de la condición de la carretera la comunicación vial es importante que permite la conectividad de las provincias muchísimas gracias Juan ya quiero un puntito tanto finalizar aprovechar después de la carretera de la programación que tiene la Cámara de Comercio yo quiero invitar a aprovechar que el día 15 de diciembre obtenemos la gran fiesta de fin de año para el comercio Juan María por favor porque nos escuchamos pues continúa de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio Provincia de Duarte